mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo quiero contarles que estamos aquí en ranchito las cascadas aquí en cantón pacallas del municipio de la laguna aquí en chelatenango hace unos días les compartimos un vídeo de este lugar les compartimos lo que es las cascadas pero quedamos pendientes que queríamos ir a una posa que está arriba en la montaña así que este día nos vamos a animar ahí y queremos compartirles este vídeo así que no se lo vayan a perder vamos al inicio con la caminata mis amigos aquí entrando por el recién inaugurado centro recreativo que se llama las pacallas así que aquí estamos ahorita miren centro recreativo las pacallas miren que este lugar está súper hermoso la verdad tiene una belleza natural que guau si ustedes lo vieran en persona yo sé que les gustará porque la verdad está bien bonito así que está recién inaugurado gracias a la alcaldía aquí en la laguna que ha hecho el trabajo aquí de la remodelación del lugar así que vamos a ver qué tal de aquí vamos a iniciar la caminata de mis amigos desde aquí en las cascadas de pacallas así que aquí vamos miren y después nos vamos a venir a bañar mis amigos así que ahí están las cascadas miren vamos para arriba en estos momentos miren las cascaditas bueno vamos a intentar subir miren qué belleza estas gradas pues son las que hizo la alcaldía para que la gente venga a disfrutar de esta belleza natural y pues la verdad que está muy bonito ahorita pues vamos a emprender una caminata y pues aquí viene lo bonito aquí viene la bonita mis amigos este es el camino que vamos a seguir para arriba así que vamos a ver si podemos subir aquí nos vamos a ver qué tal y van a ver un día que quiero llevarlos a ellos al cerro de carrancha hue que es como un límite de entre entre el sector de comalapa y el municipio de la laguna y en concepción que saltepeque que es el ya no hay un cerro y hay una arbolada así hay que subir caminando lógico el camino es bonito porque es bien transitables pero allá es tan hermoso ver la presa la lechuga todo y vamos a ir porque vamos a ir de aquí para arriba ya subimos eso bueno vamos a ver qué tal y le guardo un pequeño vistazo del del agua mire aquí hay está la cascada miren miren cómo está de gracia qué rico cuánto que se ha entrado en chapuzón ahí bueno vamos a iniciar la caminata así que vamos para arriba bueno miren ahí es donde vamos a subir así que ahí estaba ahí está ahorita con todo el país ha contado ahorita para arriba el conejito de india nada no creo que digo ahí va y se ha contado para que vean la inclinación que tiene más suscriptores ahí va con todo para arriba y miren las montañas bueno vamos a intentar subir mis amigos así que vamos estos zapatos son un poco lisos hoy se me olvidó traer las botas ninjas pero ahí vamos con todo para arriba y miren las pistas que se logran apreciar de la cascada de acá miren qué hermoso miren y ahí viene Willy para arriba también bueno aquí sí hay que agarrarse bien mis amigos porque aquí un deslizón es peligroso nos vamos con san pedro pero ahí vamos para arriba subiendo pero es así que haciéndonos que nos gusta explorar montañas miren el panorama para abajo de acá ahí viene Willy ahorita cateando para arriba no está tan empinado todo lo del gasto bueno seguimos la travesía miren es el camino vamos a ver si nuestro amigo iza no se nos queda atrás cuidado cuidado ahí se está feo es parte del show es parte del show porque miren no está fácil esa caída y pues ahí sigue el camino para arriba miren está bien empinado pero nosotros vamos aventureros gracias a mí que no traje zapatos adecuados pero vamos a subir mis amigos ya estamos acá pues el todo es agarrarnos bien con una mano y con la otra en la cámara y ahí vamos para arriba aquí entre los charrales por este caminito miren ahí vamos ahí vamos miren que cada vez estamos más altos ya estamos disfrutando de hermosos paisajes uh que hermosos nuestros amigos bueno vamos a seguir la caminata porque allá va Willy miren montaña arriba después voy yo adelante ya va Willy miren montaña arriba miren wow de aquí como que vamos gatos vamos para arriba mis amigos miren la verdad que esta bajada no está la verdad que esta subida mis amigos no está nada fácil vamos a cuando dejamos de regreso vamos a hacer un vuelo con dron para ver que vean desde las alturas que vean desde las alturas como se ve esta bajada porque no está fácil se ve bien complicada bueno seguimos para arriba la Willy para arriba ahorita aquí si creo que voy a guardar la cámara porque aquí tengo que usar las dos manos mis amigos agarra bien ¡Gracias! 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 ¡Miren! Miren mis amigos, está bien empinado, miren La empina que está viendo allá pero miren qué paisaje hay un cerro también que se llama este la cueva de alguien enemigo dice una mitología que llama el chorón vaya allá es este es la varilla el cantón de allá y el otro es este y ahí vengo de la capital vaya todo eso sobre montañas por si montañas y si se fijan las nubes casi tocan la parte de la montaña bueno aquí mi brother es el experto nos trae acá a que probemos pero para bajar podemos bajar por otro lado si por otro lado así porque tienen miedo no porque agarra bueno donde es que bajar por acá si ya tuvieras una cosa pero ya bajar mis amigos ya siento que es más complicado lo que yo les comenté allá que del negocio de mi cuñada de la fin cuando dejaron las motos se ve cerquita ya vamos a seguir viene la segunda parte bueno este ya dejó un atajo ya para arriba miren mis amigos donde hay que subir qué barbaridad mis amigos ahí va william ahorita hasta aquí estamos bien dice pero estamos bien no a regresar por otro camino ese es lo bueno de luego ya vieron las imágenes control en qué lugar estoy mis amigos la primera vez siento que es la primera escalada más arriesgada que he hecho en toda mi vida y todavía me falta para subir hasta la cima guau esto está espectacular vamos a guardar la cámara porque ahí hay que ir cerrando con las dos manos y con los dos pies apoyándose en las piedras para no repararse porque la caída aquí está bien alta así que vamos a irnos con mucho cuidado porque la verdad ya me dio un poco de pánico así que cuando estoy arriba les continuo grabando porque vamos a ver qué tal si logramos subir pero hay más difícil bajar por aquí mismo que subir lo que me falta ya que al regreso nos vamos a ir por otro camino así que bueno ya estamos acá así que hacerle con todo para arriba ya vamos a llegar a la poza el calle jonón así se llama wow mis amigos mi corazón me hacía así subiendo ahí mis amigos porque la verdad me dio pánico les voy a ser sinceros que si en verdad me dio pánico en un tramo de la subida porque nosotros veníamos agarrando de las piedras y mire todo esto hemos subido prácticamente en caída libre mire allá estábamos abajo de la cascada y pues allá está mire el centro recreativo donde partimos nuestra caminata así que ha estado muy bonito nombre mi amigo y esa algo afligido venía yo la verdad me dio miedo no y usted estaba volando el dron ahí dijo dije esto voy a esperar leonardo permiso de la ni me se camine y empiezo nombre si así ve y no sé cómo subí y veía leonardo que venía subiendo con la cara pálida ya no si es que en verdad y es que mire mis amigos yo creo que la cámara no alcanza a agarrar la ventilación pero es que esto es una caída para abajo nombre yo creo que si no son 90 grados pero esto lo hacemos para que ustedes vean lo hermoso que tenemos en el país y en el departamento de chalatenango así es porque miren el vistazo que hay desde acá miren wow miren que hay vistazo de aquí de lo que es cantón pacaya yo creo que es la primera aventura intrépida de y de iza así que aquí en chalate bueno vamos a continuar para la pocita correcto a ver qué tal démosle bueno aquí ya ya está bonito el camino aquí se llamamos tranquilos mis amigos y pues seguimos con la aventura explorando hasta los últimos rincones mis amigos de chalaten para compartirles hermosos vídeos así que aquí va nuestro guía don matías miren y ya pasó el susto y aquí ya está tranquilo wow qué hermosura del río aquí ya la post más arriba vaya los que no conocen este palo de mango es de mango tiene nada dice de que la fosa que está aquí y nadie la conoce se llama la fosa del corazón a nombre aquí según mi historia a mi edad nadie se ha podido entrar a bañar porque no tiene acceso qué interesante allí allí que yo sepa jamás se ha bañado alguien desde la cuenca que comenzamos de del río esta cosa no se sabe la profundidad si algún turista quiere lucirse o bañarse allá abajo aquí nadie se ha bañado nadie no hay bajada no se sabe la profundidad no se sabe la profundidad esta cosa ya que esta cosa ya que esta es como cuenca viene de cuenca en cuenca ajá y todo es una laja desde que comenzamos el recorrido aquí nadie se ha bañado que yo sepa y eso porque muy hondo y muy honda no se conoce que estamos en verano no el turista que venga si un día yo no puedo venir o me dicen no yo ya conozco el río aquí no se bañen porque no se sabe la profundidad de esta cosa esta cosa se llama el corazón si el corazón de esta cosa depende la bajadita aquella la inclinada donde nos paramos que es la cascada más recta pero donde vamos a ir que toda la gente que yo traigo se baña en la que está aquí adelante vamos a ver según dice aquí el guía pues en esa cosa nadie se ha bañado porque no se puede acceder a ella ya que está en medio de las rocas y pues son rocas bien lisas tal vez se pudiera acceder pero con un plazo sólo que no tiene una profundidad conocida así que se va regando que sea demasiado profunda así que no es recomendable así que vamos a ir a mostrarles la otra ahí está aquí vamos para la otra pocita wow miren qué hermosura wow que es el lugar más bonito no ve mis amigos esto está hermoso miren ve bueno mis amigos después de una caminada extrema subimos un gran barranco bueno nos vamos a meter nos vamos a adentrar creo que vamos a mojar los zapatos ni modo pero esta es una belleza natural toda una belleza mis amigos así que el guau lo vamos a mostrar más de cerca miren ve que belleza natural anda mi amigo willy con todo vamos a caminar un poquito más porque esto está súper hermoso mis amigos bueno vamos vamos entre las piedras aquí se crea que ha hecho saltando wow a ver no me deslizo wow miren ve ya vamos a saltar acabo de dar un salto ninja mis amigos wow miren ve que calidad ahí viene mi amigo dice también ahí te viene también a saltar él ahí va está hondo está hondo está hondo ahí 2 metros con 40 wow qué hermoso mis amigos ah qué bien no hombre hasta más a la foto wow no hombre mis amigos ah no me respiraba ahí no peligroso va sí me imagino que al meterse ahí el agua lo consume a uno va ajá si es como como un remolino pero wow qué hermoso no hombre mis amigos esto está pero calidad no hombre que el lugar más hermoso que les compartimos este día así que si alguno le quieren venir pues ahí les vamos a dejar el número de teléfono a nuestro amigo él es el guía que puede traerlos a disfrutar este hermoso lugar porque la verdad pues esto está súper bello súper hermoso mis amigos así son los ríos de Chalate wow Chalate tiene tantos lugares escondidos que vale la pena venir a conocerlos así que aquí andamos turisteando mis amigos en este hermoso lugar sin lugar a dudas mis amigos que Chalate tengo tiene muchos paraísos escondidos y pues este en medio de las montañas aquí en Cantón Pacaya me voy encantado me voy impactado de ver la belleza natural de este lugar toda la vegetación que aquí hay y todas estas caídas de agua este río con aguas bien frescas la verdad que lugares hermosos que tiene aquí Chalate y pues que se los vamos a compartir ahí a través de nuestros videos gracias a todos los que siempre están pendientes ahí de nuestros videos y pues aquí andamos promoviendo el turismo mis amigos aquí en nuestro querido departamento dando a conocer mostrando los hermosos rinconcitos que tiene aquí Chalate para que ustedes vengan después a disfrutarlos aquí igual como venimos nosotros así que aquí estamos miren mis amigos en las cascadas del Callejón en Cantón Pacaya del municipio de La Laguna aquí en Chalate Nango un hermoso lugar que la verdad pues vale la pena venir a conocerlo a disfrutarlo aquí con sus familiares y amigos las bellezas mis amigos que tiene aquí Chalate son inigualables así que aquí estamos saludos a todos y pendientes bueno ahorita mi amigo Isa se va a lanzar yo ya pasé por ahí vamos a ver cómo le va a ir con cuidado está pensando cómo bajar mis amigos porque ahí está ahí está ahí falta Willy bueno ahorita viene Willy va a hacer un salto ninja mis amigos porque ahí pues se metió al agua ya creí que iba a hacer el salto ninja peligroso bueno si sale mejor meterse al agua bueno vamos a continuar el camino porque ya nos vamos hoy sí mis amigos venimos a conocer la poza del cajón aquí la verdad que no ha estado fácil llegar hasta acá se han visto todo el vídeo no estuvo fácil la subida pero lo disfrutamos mucho y ahora nos vamos a ir por un camino que es más fácil así que aquí vamos con nuestro amigo Willy y nuestro amigo Isa y el guía pues que no nos ha dejado de fallecer así que bueno vamos a continuar así que aquí vamos muy felices y contentos va Isa no hombre que lugares más bonitos que tiene Chalate ahí andamos mis amigos siempre compartiéndoles los últimos rinconcitos mágicos de Chalate porque pues Chalate tiene hermosos lugares entre las montañas y pues ahí andamos explorando y se los andamos compartiendo para que también ustedes los conozcan a través de nuestra cámara o si se quieren animar a venir personalmente disfrutarlos va amigo Willy con todo ya de toque que le pareció la aventura super bonito calidad verdad recomendado ahí estamos pues nos vemos miren mis amigos que hermoso ese árbol miren miren que bonita la formación que tiene este árbol wow miren cuánta sombra hace miren que rica la sombra aquí bajo de este árbol parte de la flora que hay aquí en los cerros de Chalate mis amigos aquí andamos casi en las montañas miren ahí arriba ya se ve todo nublado miren bueno vamos a continuar la ruta porque ya es hora del almuerzo ahorita ya son las una y media de la tarde y tenemos que ir a almorzar así que ya vamos casi a finalizar con el video y pues gracias a todos los que han llegado hasta acá así que ahora mis amigos vamos por el camino más fácil aunque no está tan fácil también porque tiene bastante barra está un poquito liso pero a comparación de de por donde subimos estaba mucho mejor porque en el otro pues y más me da un infarto ahí de al ver para abajo estaba haciendo lo del burrito que le decían no mire abajo no mire abajo porque la verdad al mirar para abajo daba fobia porque sí estaba bien inclinado y pues una aventura bastante arriesgada y la verdad pues puedo decir de que hasta ahorita es la aventura más arriesgada que he hecho porque nunca había hecho algo así una locura así de subirme por un bordo así tan tan escabroso y tan inclinado y pues hoy sí nos aventuramos pero así es la vida mis amigos esas son las aventuras que se pasan aquí en las montañas todo por con tal de llegar a esos hermosos lugares y poder hacerlos compartir a todos ustedes así que gracias ahí siempre por estar pendientes de los videos que les compartimos miren que hermoso mis amigos que hermosa vista de las montañas se está poniendo bien nublado mis amigos wow bueno ya llegamos a la calle mis amigos así que la caminata por este lado está bastante más suave así que si usted viene y no se quiere arriesgar mucho pues vengase por esta calle así que si no pues ya les dije que les vamos a dejar el número de mi amigo Matías para que él le sirva de guía y llegamos ya a la calle principal mis amigos así que wow fue una tremenda travesía en la que nos dimos para llegar a ese bonito lugar pero la verdad que si valió la pena ya es la hora del almuerzo vamos a ir finalizando con lo que es este video y vamos a iniciar otro video compartiéndoles un poquito ahí del almuerzo que vamos a disfrutar aquí con Don Matías y vamos a ir otra vez a la finquita de él por ahí y que nos cuente un poquito más de la historia como le nació hacer esa sub finquita que sé que les va a gustar las historias de cómo la gente trabaja aquí en el campo así que no se vayan a perder el próximo video desde aquí de Cantón para Calles así que nos vemos mis amigos saludos y bendiciones para todos Chau!